Y como ya se había informado, esta semana la Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico amarillo. Sin embargo, el gobierno capitalino anunció que se va a registrar, que se registra una disminución de las hospitalizaciones y que está muy cerca del cambio ya al semáforo verde. Además, anunció la aplicación de segunda dosis de vacunas para adultos de 30 a 39 años en la Alcaldía de Tlalpan, del 12 al 16 de octubre y para personas de 18 a 29 años en Gustavo Amadero, Benito Juárez, Tláhuac y Miguel Hidalgo. Estos serían los días 12 y 13 de octubre. También se informó que se han vacunado a 105 menores de los 141 que cuentan con amparos. Gracias por ver el video.